Hola pequeñas y pequeños. Espero que sea un día lleno de risas, juegos y mucha diversión. Y porque no, también haya tiempo para leer una historia. El cuento de hoy se titula La zorra y el gato. Ocurrió una vez que el gato se encontró en el bosque con la señora zorra y pensando, es lista, experimentada y muy considerada en el mundo, se dirigió a ella amablemente en estos términos. Buenos días mi estimada zorra, ¿qué tal está su señoría? ¿Cómo le va en estos tiempos difíciles? La zorra, henchida de orgullo, miró al gato despectivamente de pies a cabeza y estuvo un buen rato meditando si valía la pena contestarle, pero al fin dijo, ¡Miserola me bigotes, necio abigarrado, muerto de hambre, cazaratones! ¿Qué te ha pasado por la cabeza? ¿Cómo te atreves a preguntarme si lo paso bien o mal? ¿Qué has aprendido tú, vamos a ver? ¿Cuántas artes conoces? No conozco más que una, respondió el gato modestamente. ¿Y cuál es esta arte tuya? Inquirió la zorra. Cuando los perros me persiguen, sé subirme de un brinco a un árbol y de este modo me salvo de ellos. ¿Y eso es todo lo que sabes? Dijo la zorra. Pues yo domino más de cien tretas y aún me queda un saco lleno de ellas. Me das lástima. Vente conmigo y te enseñaré la manera de escapar de los perros. En aquel momento se presentó un cazador con cuatro perros. El gato veloz saltó a un árbol y se sentó en la copa, bien oculto por las ramas y el follaje. ¡Abra el saco, señora zorra! ¡Abra el saco! Gritó desde arriba, pero los canes habían hecho ya presa en la zorra y no la soltaban. ¡Ay, señora zorra! Prosiguió el gato. Con vuestras cien tretas y la han cogido. Si hubiera sabido trepar como yo, habría salvado la vida. Pobre señora zorra, su triste final nos deja una gran lección. Todos los días son para aprender cosas nuevas, así que mis pequeñas personitas especiales nunca crean que lo saben todo. Siempre hay algo más para aprender. Espero que hayan disfrutado este cuento. Soy la archilectora y nos vemos en la próxima historia para pasar el rato leyendo juntos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!